El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, recibió a la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kubiski, según se informó en visita de cortesía. Una visita de cortesía, sobre todo ellos me imagino que al principio del periodo de gobierno van a visitar los tres poderes del Estado, una visita de cortesía, donde se abarcaron diferentes temas de la vida nacional. Esta visita al poder legislativo coincide con el ingreso del secretario adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley William Brownfield, quien llega hoy al país. Él viene también a visitar al nuevo gobierno, viene con el comandante del Comando Sur, el general Kelly, y me imagino que lo que Juan Orlando dijo como presidente de Honduras en la inauguración, fue de que mientras en Estados Unidos este es un tema de salud, el tema de las drogas, aquí es un tema de seguridad nacional. Brownfield es acompañado del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Nosotros, ustedes saben que como Congreso Nacional generamos la estabilidad del país a través de leyes que solicita el Ejecutivo, que solicita la Corte, y nosotros como diputados tenemos la iniciativa de ley. O sea que nosotros estamos completamente comprometidos con los otros poderes del Estado para generar gobernabilidad y lograr un éxito en la lucha frontal contra la delincuencia. Juan Carlos Sierra, Telenoticias.